Aplausos Mi corazón de hombre se vuelve niño La alegría de nuevo la traigo Dios Con un juego que regaló con cariño A todos los sitios con ilusión Fantasía de un juguete de colores El que hace tiempo se perdió Con el que antes jugaban nuestros mayores Y de ahora yo revivo con amor Vente conmigo a ahogar que te voy a regalar Mi alma con mi cobra Porque estamos en Carnaval Vamos a disfrutar, queremos la victoria Carioca, Carioca, Carioca Aplausos ¡Aplausos! Aplausos Vámonos Traigo Vámonos Vámonos Traigo mi Carioca con ilusión llena de colorines y de fantasía La guía Para alegrarle La guía A tuer que llene pena en su corazón Traigo este juguete que se perdió con el cante jugaban tolos y pillos y que por ser el tal Sencillo con el tiempo se olvidó se fabricaba con una bola de pena Pero rellena de arena de las que colgaban muchas tiras de colores y cuando los siglos al cielo afilaban hasta en la azotea algunas embarcaban por eso conmigo de fantasía yo quiero que este juego recorrería y escuchando y escuchando mi cobra que todos ustedes me fluyen y jueguen junto a mi Carioca a las que se convirtió ¡Dos invitos! CINCE Se convirtió A suorde A suorde A suorde Tengo yo dos amores en mi corazón, uno que dio la vida desde su vientre, y el otro es como la fuente, de donde brotó un gran garantía de amor. Tengo yo dos amores en mi corazón, uno que desde niño me fue cuidando, y otro que me fue brujando, hasta que me conquistó. Son dos mujeres, más bonitas que las flores, porque son la dueña de toda mi ilusión. Mi orgullo haber nacido, de una madre tan buena, que siempre nació, lo mejor que ella tenga, y la haber conocido. A una hermosura, mi gloria, mi consuelo y mi locura, son mi vida y mi gloria, y tanto la quiero, que por ella muero, por mi madre y mi novia. A una hermosura, mi gloria, ¡Suscríbete al canal! 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 Amores. Secuéstrame y llévame a tu mundo de farsa y de fantasía, carnaval que yo quiero pasar la vía olvidando la pena como alegría. Secuéstrame y llévame quiero mi vida entera en un escenario, carnaval que yo soy como ese payaso que sabe cada vida con un aplauso, con un aplauso. Son las flores del jardín de mi ensueño, son las sirenas del mar que hay en mi pueblo, que hay en mi pueblo. Si te digo que eres la sirena, yo bailo cancillo encontrarte, y sin que sufra ninguna montera entre las redes y las redes. ¡Vámonos! Niña guagua es a la vera, mi carnaval uno no sabe encantarte, uno quiere que quede un romance. ¡Ay, capitana! ¡Ay, capitana! ¡Ay, capitana de mi entretena! Aquí, cuando llega el carnaval con su ilusión, todo cielo se engalana de color, y todo el mundo se disfraza de alegría. Aquí, cuando suena una comparsa con su sol, tengo brillas que salen del corazón, todo cádiz de música y poesía. Aquí, la vida se convierte en un cantar, la farsa se convierte en el sentir de todo un pueblo. Aquí, la vida se convierte en un cantar, la farsa se convierte en el sentir de todo un pueblo. ... ... Son dos amapolais, dos alegrías, son dos presumidas mirándose al mar. Ah, son dos hermanitas, son dos estrellitas, blancas y tan bellas brillantes de sal. Ah, una es la casita, que el sentido me quita y la otra es la ira que me hace soñar. Ah, toda la quiero, y por eso llevo un piropo sincero en este cantar. Cada casita de plata, San Fernando, isla de mi alma. Porque ya estoy llegando el fin de mi cantar. No quiero gocear, y yo no quiero que mi obra se me acabe. Yo quiero seguir con mi comparsa regalando carioca, y que todos jueguen y disfruten en el carnaval. Ah, te quiero a morir, bonita fiesta que me quita los sentidos. Te quiero a morir, porque tú tienes la alegría al pueblo mío. Te quiero a morir, porque en mi cante yo te entrego hasta mi alma. Te quiero a morir, porque sin ti mi vida no sería nada. Te quiero a morir, bonita fiesta que me quita los sentidos. Te quiero a morir, que me vaya y se juegue conmigo. Que se va a ser guía, que se va a ser guía, que se va a ser guía. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Así que justamente la salga Blambos, que se va a hacer scan por lo que se va a hacer para saber aprender a cenar al día. No tú eres tan art yol hay, lo que es muy rico, nomás llegar a todos para él. Gracias.